Hola, soy Guille y hoy os traigo un vídeo un poco diferente, ¿vale? No estoy en ninguna expedición, estoy en mi casa y tengo aquí mis dos colonias de hormigas, que son Camponotus barbaricus y Lassus niger. Las dos son especies de Europa, habitan en zonas cálidas. Solo que la Camponotus barbaricus es la especie más grande de Europa y la Lassus niger es de las más pequeñas. Ahí se puede ver la reina de Lassus niger. Y aquí estaría la de Camponotus barbaricus. Bien, pues lo que voy a hacer hoy es... Tengo aquí un grillo que había muerto, así que lo he partido en tres trozos, cuatro más o menos, y nada, voy a alimentarlos con un trozo cada una, cada colonia. Bien, vamos a empezar con la Camponotus. Quitamos esta apertura de aquí. Voy a elegir la parte de la cabeza, ¿vale? Y el Tórax, porque ahí están los músculos de las alas que tienen bastantes proteínas. Vamos con la Lassus niger. Esta parte de aquí también tiene músculos bastante fuertes, que son los de las piernas. Ya sabéis que los grillos, pues, tienen unas piernas traseras bastante fuertes. Bueno, voy a acelerar el proceso hasta que empiecen a comer. Bueno, ya han pasado un par de minutos y, como podemos ver, ya están ahí alimentándose. Esto sería en cuanto a proteínas, ya que realmente la alimentación principal son carbohidratos en forma de glúcios, como la miel, por ejemplo. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y espero poder hacer un siguiente capítulo de la evolución de las colonias que tengo ahora mismo. Y nada más.